Un científico crea una poción que tiene la capacidad de separar la parte más humana y benevolente del lado más maléfico de una persona. Cuando el Dr. Jekyll bebe esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cometer cualquier atrocidad. Quiero comentarles que acá tenemos este hermoso libro que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un libro escrito por Robert Louis Stevenson, un escritor inglés de finales del siglo XIX. Este libro me encanta en su momento, me encantó mucho en su momento cuando lo leí, porque digamos retrata todo ese siglo, retrata ese crecimiento de la ciudad, sin embargo no solo retrata el crecimiento, estamos hablando de una época industrial, de mucho crecimiento de máquinas, él retrata y le toma así un zoom, un foco grande a la oscuridad, tanto de la ciudad como de las personas. La trama principal es un científico que crea una poción y en la noche se convierte en un monstruo. Entonces durante toda la obra él es en esa dualidad, el bien y el mal luchando dentro de él, ¿cierto?